¿Qué tal psicópatas de YouTube? Hoy, les voy a enseñar cómo usar una máscara como esta. Hermosa, ¿no? Sí. Es una máscara para emergencias, ¿verdad? Así, cuando no tengas dinero y seas pobre como un estúpido animal, este presente va a encantar. Los materiales que vamos a cubrir para esta maldita máscara de payaso son una máscara blanca. La puedes comprar con los chinos o en algún lugar donde venden ese tipo de máscaras baratas. De hecho, un dato curioso, ya venden hecha una igual o parecida de payaso con esta misma máscara. Es... regularmente la encuentras con los chinos, esas estúpidas tiendas. Pero te serán máscaras, así que... Aquí te combinas el ato. Porque le puedes hacer tu maldito psicópata. Ok. Segundo material. Pinceles. Pinturas. Y el tercero. Es un poco difícil de encontrar, pero... Bueno, en esta maldita ciudad de porquería tal vez sí. Pero en tu ciudad no lo sé. Una nariz de payaso. No importa. La que a ti te guste. Y por último... Tu puta imaginación de mierda. Ok. Paso uno. Y se me olvidaba en los materiales. Un lápiz. Ok. Tienes que dibujar el maquillaje del payaso. Es sencillo. No te puedes perder. Ok. Ahora que tenemos eso. Tenemos que pintarle el maquillaje. Primero la boca. El color sangre. Ahora pintaremos la parte de los ojos Puedes combinarlo o hacer las gotas que a ti te gusten Mejor dicho, las formas que a ti te gusten No le invites a esta maldita imaginación final Ahora haremos detalles Lo que quieras, no importa Ahora, esto es importante Déjalo al último Ok, vas a pegar la nariz de payaso Siento que es lo más tedioso Porque si no tienes un silicón adecuado No pegará al instante, ¿sabes? Bueno, no al instante No pegará bien Quedará chueca Y este es el maldito resultado La, la, la La, la, la ¡Nada!